Hola a todos, en este momento nos encontramos adentro del salón de Lucrecia Black que se encuentra en Magdalena porque ella ha organizado aquí la conferencia de prensa del Miss Trans y también ha invitado a muchos artistas y nosotros queremos saber qué es lo que ellos opinan al respecto y también conocer las candidatas, así que acompáñenme en esta nota. Bien, ahora les voy a presentar a algunas de las candidatas de este Miss. Hola, ¿cómo se llaman? Hola, mi nombre es Tatiana Alcántara, tengo 21 años de edad. Hola, yo soy Vania Gala, un beso para todos. Jali Pisfil. Hola, mi nombre es Tatiana Ríos. Están emocionadas, me imagino, por participar en este concurso. Sí, realmente estamos bastante emocionadas y contentas de que haya tanta prensa y que realmente nos estén acompañando y nos estén apoyando. ¿Desde hace cuánto tiempo se vienen preparando para este evento? En realidad tenemos solo un par de semanas, pero lo que se viene ahora va a ser una preparación más exhaustiva de meses. De meses. ¿Y cómo va en la escuela de Lucrecia Black? Cuéntame un poco cómo se es el ambiente acá, qué cosas les enseñan. Mira, realmente me siento muy emocionada porque sé que acá voy a aprender mucho, desde los de abajo hasta los de arriba y bueno, para que piense a dar todo de mí y sé que voy a dar todo lo mejor. Nos encontramos con Lucrecia Black. Lucrecia, para mí tú eres la protagonista de este evento y yo sé que tú te has esforzado mucho para llegar a sacar adelante este Miss. Entonces me imagino que te sientes muy feliz. Claro, para mí es una felicidad enorme ser la presidenta de esta organización y créeme que voy a hacer todo lo posible y lograrlo. Voy a presentar chicas maravillosas para el Perú y para el mundo entero. Y ahora nos encontramos con una súper estrella de la televisión, que no podía faltar este gran evento. Olga Sumarán, ¿cómo está? Bueno, feliz, feliz de estar acá apoyando este concurso maravilloso de mi amiga Lucrecia Black que estoy segura que va a ser muy bonito, muy bien organizado sobre todo. Hola Tito, ¿cómo está? Hola, feliz, feliz de estar acá. Gracias por la invitación que Lucrecia nos ha dado para estar presente en este evento importante que es el lanzamiento de Miss Trans. Me parece algo maravilloso. ¿Qué piensas que es el punto de fuerza de este Miss? ¿Qué es lo que más te gusta de este Miss? Que tengan una naturalidad en expresarse, una naturalidad en el vestir, que sean algo que ellas demuestren de que realmente son, míralas, son bellas, remedeciadoras de cada una de ellas de una corona. Y nos encontramos con Antonio Tafur, el presentador oficial de este gran evento. Hola Antonio, ¿cómo está? Muy bien, feliz de poder estar en este evento. Para mí es un placer y un honor contar el día de hoy con grandes personalidades, además estar dentro de ellas. Lo importante el día de hoy es reconocer la belleza en la diversidad que existe y eso es lo que estamos demostrando el día de hoy. Bueno, esto ha sido todo para el día de hoy. La hemos pasado muy bien en el evento y sobre todo estamos contentos con el mensaje que nos han mandado Antonio Tafur porque el Perú y en general todo el mundo tenemos que dar un paso adelante hacia la igualdad para todos. Muchas gracias por haber estado conmigo esta vez también. Chao.